Ahora ya, si yo voy a gastar en B Ah, pero no hay cipher ¿Dónde están, ah? Madre mía Vamos acá, mirá, mirá el mapa Uy, este, cacho Cristian, ¿puedes hablar? Ponen al fondo Enemigo detectado en A Los alones Entré No, planta, planta Uy, ¿qué hace la reina acá? No hay un piagas No hay un piagas La reina está en baño La reina está en baño Yo no me pregunto qué es así Pero a tres, todos somos estados en contra Oh, la reina estaba atrás de ustedes Todos hemos pasado al side, weón Yo con, con, con Junior Todos, todos somos estados en baño Pero la reina estaba en baño Hemos pasado nosotros hace rato, weón Por eso, tú, que no se nos han asustado Estaba con Cacho al costado Echo, echo Bebe, bebe, bebe Yala Amcina Me voy a bajar el volumen de cañita No ¿Qué importa, qué importa? Cuén, tranquilo, amor ¿Tenías arma nada, no? ¿No, Junior? ¿No tenías arma, no? No ¿Tienes arma, no? ¿Esto qué es? Tenía la voz Ay no, no tengo arma ya No puedo escuchar nada Nosotros, de verdad Es un parámetro Pasa, 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 pasa me ha ganado por vida rota si no me va a dar la vuelta con la psicología plantarían se me quedo el 4 se me quedo el 4 vamos salta subete 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 arriba 8 balas tengo aguanta aguanta concha tu madre se le fue a la izquierda como lo hizo eso no esta bien no 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 enfoque todo el esto no lo vi como salio de sumo no es que no enfoque no enfoque el cuadro anda hasta que se va directo y lo ha sucedido por el costado de sumo nunca pensé que tendría bronca conmigo mismo ya ver si tienen pa arma vamos junto la caga la caga la caga la caga la caga de ley para que mata vayan vayanse ya claro 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 14 14 15 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 Baja los gráficos ¿Tienes espectre? ¿Tienes espectre? ¿Y me compras armas? ¿Por qué sale la reina a matar? Que venga por tío o por mí una vez Reina con reina Ya anda anda A tu derecha hay una huevada en la pastilla acá Ya ves huevón Ya vamos rota rota Venga venga Entré, entré Entré mene Yo entré mene por qué rota Arriba 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 Que bastante, que bastante Sí, a la quinto Vete, quédate ahí Vete, quédate ahí Vandal, 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 vandal Por ahí vandal Agarra el espectre, que dejé un espectre Baja Hay un arma aquí Vandal acá, Alda ¿Le pasas por la bulldog? Sí Ok, prefiero bulldog, tú matas más con vandal Vandal Dice que está ahí Gracias Cumplamos la misión Abro con malita Estoy ahorrando Reina en medio, reina en medio Ya saben, derecho a Cristian, cuidado Gracias Corregenta No hay llamada importante Chulata, no te con ellos ¿Puedes mate a tres o no? Sin darme cuenta ¿A tres? ¿En qué juego? En el anterior ¿Por qué estaba aquí? La bruja A Vicente Y vamos a rotar Recargando Ok, rotamos, rotamos ¿Como haciendo ahora o nada? Espera, espera, que llegas en algo Que llegas en algo más y rotamos Están saliendo desde el portal Se la bajaron a él Vamos, vamos, vamos Ya entró Junior, mey Mira, ya viene más, viene más Con Junior, con Junior, con Junior y dos Con Junior y dos Planten, planten, que están acá Planten, planten, planten Están allá ¿Qué? 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 ¡Ah, mierda, qué huevada! ¡Qué maldita! ¡Qué liga hasta la huevada! Pero no lo habías cambiado, ¿no? Ah, no veo Me quedo acá, me quedo acá Me quedo acá cogiendo ahora, ¿ya? Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo Ehor, tienes ulti, ¿eh? Tienes... Está... Anda, tu costado no tiene hueco, ¿no? Creo que uno se apurre en baile, mi tía No salga, no salga, no salga ¡Qué ating, qué ating! ¡Todo se defende de ti, homi! ¡Todo se defende de ti, homi! ¿Lo ganaste? ¡No, no! ¡Este está, este está! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! Ahora está escondite Alda dejó un espacio, digamos ... ¿Va meterme yo ahí para guardarme? ... No me vio el... ... ¿Cómo se llama? El igrejo no me vio ... ... ... Ahí dejé Bulldog, o no? Alda, la vida ahí sea Alda o renzo más y hoy no sé qué decirte ya un juegazo horrible no te sirve nada por respeto a ella renza las firmas estamos separados de ley el papá de la bendición y como camina cristiano es algo igual se metió con el robo rápidamente Me dejé la kill hoy, pero me mató. La espalda está en B. ¿Dónde está Cristian, no? Cúralo, Alda, cúralo, cúralo, cúralo. ¿Qué le pido? ¡Puede! ¡El jugador en pie! Quedan 30 segundos. TNT, TNT. Aún no puedo verlos, pero siento que se están preparando. A ver, es un juego chiquito, y me acepto, ¿no? No, estamos buscando, ¿no? Joder, ¿la tienes plata hasta de sobra, wey? Pide, ve, pide, pide. ¿Pueden comprarme algo? ¿Por fas? Voy con Belty Jr. Camina, camina. Voy con Cacho. Vale. Hagan bulla, Christian, aunque ya... Lancha, lancha, lancha. Alguien al fondo. Era más al fondo, era. Acá, ha pegado, ha pegado acá. Entramos, 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 entramos. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Amor, vete. No, puta madre. No, puta madre. Pasa, 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 pasa. A la reina ahí. A la ulti de ella, ¿no? En el mercado. De los dos, de los dos. La van se activaron. No te metes, no te metes, no te metes. Voy a ir por la vuelta, voy a dar la vuelta. No, no te metes. No, no te metes. No, no te metes. No, no, no te metes. Tengo, no te metes. Por la vuelta. Ahí está el hielazo, Jr., pero no vas a hacer. No, no, no te metes. Aga, aga, aga. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Soy un Prometeo. Buenísimo. Y ustedes, simples mortales. Qué fácil. Los cables que instale en direct-vía. En serio, les encanta estar aquí, tal vez demasiado A Renzo le escuchábamos hablar, diciendo que estamos para siempre ¿A quién? A Renzo No sé qué me pasa contigo, pero me siento diferente Por ti, por ti dejo el balón, le he dicho Por el porte Literal, me ha dejado el balón Voy con Junior Meme, tu mamá perra Mundo abierto El Killjoy tiene su robot Uy Estamos, estamos Avanza, 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 dispara, avanza, dispara Avanza Junior con un tirote No hay peligroso No hay peligroso No hay peligroso No hay peligroso Ya está Rotamos, huevón, rotamos Era para rotar por el portal, mejor Cuidado, hay gente Arro en mano Vale, si es como chasquiz así, este Junior Barre, barre ¿De dónde están escondidos? Oh, man, recién está que va Actívalo, 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 porque me ve, me ve A ver, me puede ver Ya lo viste arriba, ya Oh, man, voy por atrás Oh, man, voy por otro lado Ajá, por donde hay otro chulata ¿Dónde está? ¿Dónde está con Crisian? ¿Dónde está con Crisian? ¿Dónde está con Crisian? ¿Dónde está por acá? ¿Dónde está un main? ¿Dónde está con Crisian? Por donde es chulata, o sea Izquierda, Crisian, barre Esa caja, mira Izquierda Miren arriba Hay un mueble en la barriga Ahí está, es frente, es frente Mira la cámara, pedo Se está tomando fotos, ¿no? Me cago Bueno, anda pa allá, bobo Mirá, mirá, mirá lo que tengo, mirá Tres, hubo vandal Cacho, te compro un vandal Necesito un drop Gracias Tengo plata, ¿no? Lo cambio por una Phantom, habla Tu madre, cómo menosprecia tu Phantom, ¿no? Cuánto le compró con mi plata, vale más, empare Con mi sudor No me gusta ese color, plata real, dice De la foto, ¿verdad? Ese mamut El meme, mundo abierto Acá está la Killio con su trampita, jodón Ya hubo, bebé Qué foto, vive No Roten Edor, ven, Edor, ven Ven, ven, ven Vengan, vengan Uy, vengan, vengan Muy bien, en la izquierda La 6 Por atrás tuyo, cuidado, chulata Corre Alta Arre Ay, la Reina está ahí Oye, la Reina está ahí Alta Vete Recargando Quedan 30 segundos Se fue uno, se fue uno, se fue uno. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Cúrate, cúrate, Alda, espera que te cures. Me avisas ya. Atrás tuyo, Marta. Atrás tuyo. Me mató el de atrás, no sé quién o te mató a quién. Era para que veas atrás conmigo. Tenía miedo de salir de esa esquina. Está bien el muro, weón. Este muro parece la vida de Alda. Este muro, la fe de chulata. Intentarán oír. Tienes dos permisos de entrar. Obvio. ¿Quién tiene permiso, fe de chulata también? Eh, Winter. Lo voy a decir, te damos para siempre, si no Renzo. Te voy a estar cansado por la canta. Sí. ¿Qué, Renzo Andro? Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Estar cansado, canta. ¿Qué es Renzo? No, y de ahí agarro las criptos a mí. ¡Ele! No, de cambas. Lo justo. Oh, Renzo, es cierto que estás enamorado. No te enamora, Pebe. Al final todo acaba. ¿Ya te vas a trasar ya? Al final todo acaba. Al final todo acaba. Al final todo acaba. Para agarrar a Sabio. ¡Estoy atacando! Cristian entra para que lo maten ahí. Nada más me va a saber. Derecha, derecha. Aquí hubo un versus con los robots. Un 1v1. ¡Ah! Cristian, cuida más a la vivienda. Se salió el... Lo preocupaste, Pedrito. ¡Rotamos! ¡Rotamos! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cubre! ¡Me cubre! ¡Me cubre! ¡Me cubre! ¡Me cubre tu familia, weón! ¡Vete más! Te pearon, te pearon. ¡Aaah! ¡Anda pa echar! ¡Arriba tuyo! ¿Cómo ha comido el mundo ahí? No, no queda otra... Otra costa. ¡No puedo! ¡Traposa sieteУ... ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡Aaaarriba está! Qué buena... ¿Qué te mueran en planchada? No te mueran en planchada. No ves nada del mapa. Que me estoy llevando yo el SPAGE. Ya saben que están haciendo las mismas. Ya saben que están haciendo las mismas. Ya saben que están haciendo las mismas. Ya, esto es po' la idea ya. Entren por A pero por el lado normal. Por medio, hay que entrar por medio. Hay que entrar por medio. Pasa el SPAGE. Hay que entrar medio A ya. Medio A, medio A. Mira, soy Mario. Pero planta rápido, chulata. Mándalo al gueto al token nomás. Tu, 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 tu. Tu y yo, revelaremos sus secretos. Oh, están, 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 están. Arriba, arriba, no venga acá. Alma, le di primero, huevón. Le ha dado la caja. No, venga acá. Me mata. 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 Se mete en 1v1. Verse con la P.A.R.E.O.N. Le ganó la P.A.R.E.O.N. No sé. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. En la caja, en la caja. A otra subida. Último jugador en pie. Infeccante. Eh, muchachos, es que no pasa nada. Es que esa caja la miro mal. Yo defiendo ya. Última ronda antes del cambio. Gástalo todo. La vida es un riesgo, carnal. Para defender tenemos para ganar a. Sí. ¿Tú crees? Es chulata, es una hueá, así que vamos parejo. Y sigues poniendo esos muros también. Play. ¿Cuál skin se refiere? A la rosadita, creo, ¿no? ¿No? ¿Eh? Yo sosteneré el cielo. Se ven de mierda, se para arriba. Cuidado. El hombre se para arriba. Acá. Aquí. Cortando su visión. Pero entra ahí con creeper. A su lado también. Planta, dedo. Planta. Mira, tiene carnal. Fúrame, fúrame, fúrame. Fúrame, fúrame, fúrame. Fúrame, fúrame, fúrame. ¿Esta que suena? Acá está el Gecko, ah. Cuidado. Fúrame, fúrame. Fúrame, fúrame. Fúrame, fúrame. Fúrame, fúrame. ¡No! Alguien está descargando un enemigo siguiente. Re vive, vive Re vive. Vivelo. Es la última partida. ¡Revive! ¡Revive Anda! ¡No ha terminado! Ayuda, ayuda, ayuda. Hasta que le escribe saltando. No, te ayudando, te quise. Cambiando de lado. Ya, como hacemos, ¿Voy a B? Yo voy a B, tú anda. Dos defensas en cada lado Yo voy, yo voy Voy con Junior entonces Ya tú, tú, Edward, tú anda con No pueden venir dos sentinelas Y yo estoy del otro capo ¿Y dónde? ¿Qué me va entonces? Tú, tú, tú ven conmigo, Belze Belze, tú ven conmigo acá, tú cuida baño Muro falso o muro normal Belze viene acá Belze va a baño, Belze pone trampo en baño Sí, 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 está bien, que es por eso Y Christian en el medio, nada Le relleno ¿Qué te vio que suena? Acá está conmigo A ver, no suenes ya Creo que vas, chulate Si, 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 si estén todos Avensa Elda, sube arriba, sube arriba, Elda Cualquier cosa grita Dótele, dale, dale vuelta Ya, 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 me veo, ya No, no, Tuba, Tuba no tiene nada del lado de mi casa. Están plantando, están plantando ahí. Tola, están plantando ahí. Esperen, esperen. Tengo un punto. Cristian, sal conmigo, Cristian. Tengo pocas balas la... Uy, ya la bruce ahí. deja la que entre deja la que entre deja la que entre dónde está convence convence rezo, estoy de casa hasta el lunes el sábado chameo yo pensé que ibas a trabajar mañana medio día y el sábado yo no iba yo chameo el sábado yo chameo el sábado mañana se ve todo la vida pública de jesús todo el día mañana es el viernes ranzo mañana no viernes viernes vayamos voy al de este muro no llegué mario hable con alta venga 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 el toque me ha sacado vete 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 entra Entran Todos los sacasanos, todos los sacan baños Todos los sacan baños Espera, espera, deja que pasen Que pasen, que pasen nomas Que pasen, que pasen Uno se vaya a ver, que uno vaya a ver Que uno vaya a ver, que uno vaya a ver Voy a unir, voy a unir No busques, no busques Eduard, Eduard, Eduard Retorcea, retorcea con ar Confía en Chulat, ese te hace un cagón hoy Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Recargando, quedan 30 segundos Si ya se fue ya Y Belce contando 30, 29, 8 Se llevó la Pantone, la desgraciada Que fue... Dejó el Spy, no? Dejó? Oh! Quítala, quítala, quítala Quítala, quítala, quítala quítala, quítala Las una de la script Vaan ir a Junior ahora Tu crees? La Plata nomas No había Phantom?? Habla, yo tengo ares, la ares es toda hoy en día ¿Te has dado cuenta o no? Ah, eres traspasa, muro. Tienes miedo de venir aquí, man. Estamos los dos acá. Nada, no escucho pasos. Me voy arriba, me voy arriba, me voy arriba, me voy arriba. Sí, acá están, acá están. Yo miro larga, mira larga, él está de arriba. No mires ahí con Junior, ya miro otro lado. Pero no adelante, no adelante, no adelante. Está ahí, bien, bien, larga. No entran, todavía no entran, maté uno. Ya, pero no valdean todos, pueden rotar por portal y dejan libre allá. Ya ha rotado. ¡Mierda! ¿Quién ha estado guiado, weón? Ves que no había rotado. Venita india, se llama a mí. ¿Dónde está el Kou y Shalda? No dice nada, tampoco. Está todo libre. ¡Mierda! No, no, dejá de otro lado. ¡Mierda! 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 Bien, Junior, se la tarren arma acá ya. Desactive. Me bajé a lo main de un champazo, Renson. No, al Gecko. Al Gecko, ¿no? ¡Aca hay Phantom! ¡Aca hay Phantom! ¡Hay un arma aquí! Ya tengo ya. ¡Uh, este Junior! ¡Arma aquí! ¡Fanto, va, te rapa! ¡Fanto, va, te rapa! Ok, ok, ok. Ahí la mató sola, ve. ¿Dónde está? Pidan arma. Necesito un drop, drop. Tú me es Guardian, pero no vas a gastar dinero por las pobres. Amor, pide arma. Ya pedía. ¡Cómprame, cómprame, cómprame! ¡Cómprame! ¡Cómprame, cómprale, cómprale a Reina! ¡A Reina, a Reina! Yo le compré a mí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós, me he comprado! ¡Adiós, me he comprado! ¡Adiós, me he comprado! ¡Ya vengo! O te esconde yo, no? Creo, creo. Yo no me puedo mover de acá hasta que no flilenten. ¡Ores, se mueren! ¡Ahí está llendo! ¡Ahí está llendo! ¡Dime! ¡Dónde están escondidos! ¡Bien, dueños! ¡Ahí van a rotar! ¡Están rotando! ¡Están rotando! ¡Están rotando! Ah, ya van a rotar, van a rotar, van a rotar. Inquebrantable el Type B weon. Recargando. Baños. Acá escucho pasos A, en B. Todavía hasta que yo no hice. Spice, suelta en B. Lo bajaron, se lo bajaron. Va a rotar, van a rotar. Un enemigo sigue en B. Va a tener, va a tener. Si se meten con uno, se meten con todos. Pidan, pidan y plata. Compra, compra. ¿Alguien puede tomar esto? Gracias. Llegó la cochina. No tengo que alcanzar acá. Llegó la cochina. No, hola. Abre. 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 Aléjatela, Kirsten. Ponte un poquito más lejos. Atrás, 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 atrás. esta arriba, esta arriba sac tenia 40 de vida y me quito todo de golpe viste? me mato de golpe compra, compra algo no, ahora si tienes plata te cambio, te cambio, te cambio yo cuido arriba, yo cuido ventana ya fue, plata, plata avanza bien el cypher acá no, 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 no torreta abajo los encontraré contra los millones de envuelves no, no, no suele recordar el saizador depender sus No vayas chulata, no vayas. Van a ir a B, van a ir a B. ¿Quieres más? Bueno. Tiene ulti, los puede cagar. Sí, por eso también puede chapar mi ulti. Anda, anda por tu ulti, pero va de una vez. Yo lo agarre ya. Ahora planten ahora. Sí, puede plantar en A. Camina, camina por si acaso hay horto. Quedan 30 segundos. ¡Vultea, voltea, voltea! ¡Vultea, voltea, voltea! ¡Vultea, rompe, rompe, rompe y voltea! ¡Vultea, voltea! ¡Vultea, voltea! ¡Vultea, voltea! ¡Las palabras! ¡Mierda de mierda! ¡Buenísimo! ¡No! Esa me gusta más. ¡Punto y ganas! ¡Guíenlos al descanso, Eteno! Eteno... ...alfabete, ¿no? La defensa... ...ninguna hemos perdido, creo. Cómprame, cómprame uno de dinero. ¡Qué puro centinela! ¿Cómo quieres que perdamos? Llegó la cochina. ¡Cómprame, cómprame, cómprame! Van a ir a B, fijas. Sí. Solo hay uno. Los demás. Está a las 6, pero la 6 está de cabeza ahí. Mata a las 6 para que no repima a nadie. ¡Ambres planes contidos! ¡Tengo mi ulti! Uno está que viene para mí. ¡Están rotando! ¡Están rotando! ¡Están rotando! ¡Están rotando! ¡Están rotando! ¡Las killjoy! ¡Viene! ¡A los chulatas! ¡Ten, tabla, cierre el carro! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Le serví mucha vida a la killjoy! Está el siguiente intoxicado ese, ¿no? No me alcanzó el tiempo para ir a la ISP. GG no voy a coger. ¡Ya, Jaron! ¿Y la duelista era a las 6? ¿A las 6? ¡Ley! Junior dijo, saca a las 6 duelistas, dijo. ¿Otra? Está de penta. Claro, claro. No, no. Bien. Gracias.